Bienvenidos a Estilocracia, estimados estilócratas y estimados visitantes del canal. Ustedes saben que diariamente subimos... Y en esta cápsula vamos a platicar acerca de los introvertidos, de las personas introvertidas. A ver que les parece nuestra idea y nuestro concepto al respecto. Si tú estilócrata te identificas como un introvertido, sabes que ello no significa que no te gustan las personas, o que seas antisocial, o que no seas tan capaz de desarrollar relaciones sólidas y significativas como tus contrapartes extrovertidas. Aunque muchas veces hay un momento en el que piensas que tus características introvertidas te impiden avanzar en tu carrera, en tu educación o en tu vida social. Sin embargo, ser introvertido en realidad puede ser una ventaja debido a que los introvertidos pueden lograr aún más si perfeccionan sus fortalezas naturales y crean el éxito en sus propios términos. Por estas razones, es que en Estilocracia veremos hoy los rasgos de los introvertidos que muchas veces los hace más exitosos que su contraparte que son los extrovertidos. Estilócratas, no se trata de convertirse en un falso extrovertido, sino de reconocer los valiosos rasgos que nos pueden aportar los introvertidos. Primero, escucha. Los extrovertidos son buenos escuchando. Obtener más responsabilidad o un ascenso a menudo requiere ir más allá de tus tareas diarias y superar objetivos. Los grandes líderes hacen todo esto, pero también buscan áreas donde sus contribuciones pueden ayudar a avanzar en el negocio. Aprovecha tus puntos fuertes escuchando, documentando las necesidades dentro de tu equipo e identificando oportunidades para mejorar procesos o características. Segundo, construye relaciones individuales. Los introvertidos pueden crearse oportunidades ofreciendo sus habilidades únicas en la resolución y análisis de problemas independientes con amigos o compañeros. Por ello, aprende a construir relaciones sólidas uno a uno con tu jefe y otros compañeros de trabajo. Usa tu mente analítica para comprender los objetivos de cada persona y cómo puedes ayudarlos a alcanzar sus metas. Piensa antes de actuar. Generalmente, un introvertido solo habla cuando tiene algo que decir, por lo que hay una mayor probabilidad de que sus palabras tengan un mayor impacto. La habilidad de elegir sabiamente las palabras es tan beneficiosa en línea como en persona. Y los introvertidos son más efectivos en las redes sociales porque son menos propensos a las reacciones instintivas que los extrovertidos. Muchos simplemente lanzan pensamientos y opiniones aleatoriamente, pero los extrovertidos no y ello es una estrategia que puedes aprovechar. 4. Sea observativo Además de sus habilidades de escucha, los introvertidos poseen generalmente habilidades de observación. Notan cosas que otros podrían no notar. Por ejemplo, el lenguaje corporal y las expresiones faciales de las personas. Esto los hace mejores en la comunicación interpersonal. No solo están sentados en silencio durante una reunión. Los introvertidos en realidad están absorbiendo la información que se presenta y piensan siempre críticamente. No te apresures a hablar. Escucha, piensa y observa para después actuar. 5. Sea un líder compasivo Los introvertidos pueden ser los mejores líderes cuando canalizan sus fortalezas naturales. No sienten la necesidad de ponerse en el centro de atención y tomar todo el crédito por los éxitos grupales. Más bien, es probable que destaquen las fortalezas de sus equipos. Por esta razón, sea amable, considerado, modesto y escucha a todos pues un buen líder es aquel que todos notan, ya que los empleados que se sienten reconocidos tienden a estar más motivados a trabajar mejor por él. Ve por los objetivos grupales y por tus compañeros o trabajadores. Es un rasgo introvertido del que podría ayudarte a posicionarte mucho mejor. Ser un introvertido no significa inherentemente el éxito en la vida laboral o personal. Sin embargo, usa esos rasgos positivos para beneficiar tu posición y tu organización. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilocratas.